Willie Smith y Jada Pinkett Smith son una de las parejas más famosas y queridas de Hollywood. Han estado en pareja desde que ella fuera rechazada al audicionar para El Príncipe del Rap en Bel Air, serie de la que Will era el protagonista principal. Tiene el matrimonio dos hijos, Jaden y Willow. Además, el actor tiene un hijo con su primera esposa, Geri Zampino, llamado Trey Smith. Esta semana se ha dado a conocer la noticia de que Jada tuvo un amante amigo de su hijo Jaden. Austin Alcina, de 27 años y cantante, confesó en una entrevista que mantuvo una relación con Jada luego de entrar a la familia en el año 2015. Lo curioso del hecho es que al parecer Willie Smith aprobó la relación y lo que es más, le dio su bendición al famoso cantante. Es decir, no era un secreto. Alcina sostiene que el más perjudicado en todo esto es él y que los Smith son como su segunda familia. Los representantes de los actores, sin embargo, han salido a desmentir los dichos afirmando que nada de lo que ha dicho el artista es cierto y que todo es un engaño. Quedará criterio entonces de cada uno, creer o no, en las palabras de Alcina. ¡Buenca!